Voy a presentar entonces a mi izquierda, Néstor Pitrola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Perfectamente ubicado a tu izquierda. Muy bien. Y a mi derecha, en el córner, haciendo sopeso en la balanza, en Juan Pablo Arenasa y el que dio recalde. ¿Cómo va, María? Todo lo que se ve, lo que se dice, lo que pasó, que finalmente se supo el escrutinio hasta en una semana después de haberse votado y demás. ¿Pitrola, qué opina usted? Yo opino... Bueno, este fue un episodio menor, que lo único que revela es que tiene las mismas mañas que tenía el kirchnerismo, porque lo mismo hizo Aníbal Fernández, lo mismo hizo Scioli. Son mañas que no sirven para nada. No, yo lo que creo que de cara a que la elección, tanto de agosto como de octubre, tiene su dramatismo, no se lo sacamos, porque se está discutiendo el futuro de la Argentina en un momento absolutamente crítico. Absolutamente crítico. Vienen por una reforma laboral que va a afectar derechos de fondo de los trabajadores y nosotros queremos que se ponga arriba de la mesa ese debate, porque sabemos que va a venir, pero no sabemos con qué vienen. Naturalmente, lo único que dicen que no va a ser a la brasileña y demás, será con el concurso de la vieja burocracia sindical peronista, que entregó todo, toda la vida, con Menem, con el kirchnerismo. Yo creo que aparte del frente de izquierda, hoy vi que se debate, este va por los votos de aquel. Tranqui, tranqui, le digo a Cristina y a todos los demás. La realidad no está parada en el mismo lugar. Y nosotros vamos por los votos de ellos. Por los votos del gobierno, porque el papel espantoso con el caso de Santiago Maldonado. Primero porque ocurre la desaparición forzada y después porque la encubren. Y en el caso de Cristina, se está mostrando claramente integrada un peronismo que votó todas las leyes del ajuste. Ella puede hablar del ajuste, pero está dando garantías de unidad con el peronismo. Donde están los gobernadores que van a negociar sus cajas en torno a la reforma laboral, a la reforma jubilatoria, a la reforma impositiva. Y la CGT ya se está reuniendo con Triaca para hacer el negocio. Entonces, Cristina, ¿desde qué lugar plantea que quiere ir por los votos de todos contra el ajuste? Yo creo que la gente exactamente no quiere más ajuste, quiere salir adelante. Bueno, tiene más ya. Pero claro, aparte el costo laboral es lo único que no podemos bajar en este país. Hay una sensación de que la sociedad está dividida. Si vos le preguntas a cada uno de los argentinos, indudablemente el lugar político donde esté, todos te van a decir que quieren saber qué pasó con Santiago Maldonado. Sí, claro. Pero nosotros queremos saber qué pasa con cada desaparecido. Porque es una vida humana. Pero todos. Ustedes no, todos. Una víctima de trata. Que todos los argentinos, una víctima de trata. Pero esto no es cualquier caso. Por eso tiene la trascendencia política que tiene. Y es una maniobra tratar de sacarlo del debate político, incluso electoral. Por supuesto. Porque estamos discutiendo qué país queremos. Si queremos un Estado que refuerce su carácter represivo contra las luchas populares, se está mandando la gendarmería a cada lucha obrera. Ahí estaba presente el jefe de gabinete de Bullrich, Pablo Nocetti, el día de la represión. Y todo el círculo se está cerrando 50 días después sobre la gendarmería. Resulta que primero no habían llegado al río, después tiraron una piedra, después había balas de goma, después había unas 9 milímetros, después hubo un juez que ahora lo recusaron, que no quiso levantar las balas servidas, las cápsulas servidas a las 9 milímetros. Y ahora ya se sabe que hubo corchazos. Es decir, lo que hizo el gobierno con Bullrich a la cabeza es encubrir el papel de la gendarmería. Y yo creo que esto es una operación de Estado, viene de atrás, viene el 2x1, el decreto de autonomía de la Fuerza Armada, es el resultado de una política. Ahora yo quiero decir lo siguiente. La política es no ocuparse... Una política de darle prerrogativa a las fuerzas de represión para terminar con las luchas populares. ¿Te pasa que vos mezclaste esto? Yo no mezclo nada. Pero honesto, porque yo no mezclo nada. ¿Qué tiene que ver 2x1 que en todo caso es una decisión de la justicia con el gobierno? Porque si no parece... De los jueces propuestos primero por depresa por el presidente Marte. Parece, y no creo que sea tu situación, que vos crees que hay un plan del gobierno para hacer este tipo de situaciones, que no es verdad. No, el plan es represivo. Represivo. Y es la consecuencia extrema del plan represivo. Hay un plan de instalar el miedo, hay serias y graves situaciones que hacen pensar y sospechar que hubo una intención de encubrir. Entonces, no es el plan el de hacer desaparecer, pero sí el plan del instalar el miedo, el de desmovilizar, el de acallar las voces críticas. Además, el de reprimir las luchas obreras, Recalde, en este punto también quiero tener una reflexión sobre la palabra de Cristina. No sé tu posición. Porque ella dijo, el problema de la gendarmería es la conducción política. Yo creo que hay un problema más profundo, porque el proyecto X nosotros lo denunciamos en tiempos de Cristina y tenía el centro en la gendarmería. Hubo represión al cargo de Berni, a muchas luces a su obrera, en tiempos de Cristina. Entonces, la ley antiterrorista viene de los tiempos del gobierno kirchnerista, sigue ahora. Y este marco de represión a los pueblos originarios y demás, está en el marco de la ley antiterrorista que enjuicia las rebeliones populares. Vos no podés decir, desde el minuto cero se pusieron el protocolo. En el minuto cero en la gendarmería. Hay una prueba clara, desapareció una persona. Desde el minuto cero actuaron los protocolos y la justicia es la que actúa. Porque si no la gente se confunde, la justicia es la que dice lo que hay que hacer. Porque no somos, no es el, porque estaría mal. Sin embargo, no se te actúa sin orden judicial. No, eso es mentira. No, no es mentira. No, no es mentira. No, no es mentira. No, no, no es mentira. No, no, no es mentira. Fíjate cuando... Está probado. Está probado que la gendarmería actuó y él reunió a las fuerzas federales. Eso no es así, te vas a sorprender cuando avances la causa. ...seguridad de la provincia de Chubut en la legislatura de Chubut. Sí, tuve una reunión de trabajo, sí, anterior, pero además es público eso. Pero eso es público, eso es público, es una reunión pública. Yo te escuché, para establecer un protocolo donde es flagrancia si hay una manifestación sobre una ruta y actuar directamente. No, no se oye una manifestación. Esto no se demitió. Si vos haces una acción de violencia. Esto no se demitió nunca. Si vos tirás una piedra, si vos rompes una vidriera, si vos tirás una bomba monitor. Entonces, la gendarmería actuó con órdenes políticas del Ministerio de Seguridad. Ahora, hay una responsabilidad del gabinete en la represión, hay una responsabilidad del gabinete en las consecuencias y hay una responsabilidad del gabinete en el encubrimiento. Por eso digo que es un tema absolutamente de fondo. Ahora, ¿qué se espera a partir, en estos días de campaña y a partir del 22 de octubre? Bueno, yo creo que tenemos que ir a un debate de los candidatos a senador en la provincia de Buenos Aires, Abigail, porque lo que viene después de octubre, la situación de deuda que tiene ahora expresión en el debate del presupuesto, es insostenible. Se han suscrito 90 mil millones de dólares de deuda y van por 30 mil millones de dólares de deuda más el año que viene. Eso te lo van a cobrar, el quebranto que crea en el Tesoro Nacional, te lo van a cobrar a fuerza de tarifazos, de impuestazos. Hay una deuda cuasi fiscal del Banco Central, que son las benditas levac, que están llegando al billón de pesos, que es otra cosa explosiva. ¿Cómo vamos a salir de esto? Nosotros tenemos que tener un debate de a dónde va la Argentina. Y están mirando los derechos laborales. ¿Y se puede realizar el debate? Industria del juicio. ¿Qué industria del juicio? Un pobre trabajador que apela a la justicia no quiere que vaya más. Costo laboral, industria del juicio, cortar los subsidios y pasarle la factura al usuario cuando siguen las mismas privatizaciones que nos han robado el país en materia energética y en materia de servicio público. Hay que discutir el problema de la Argentina. Yo sé que usted, por ejemplo, quiere discutirlo, quiere debatirlo. ¿Qué van a hacer con la jornada de trabajo? Va a aumentar como en Brasil a 12 horas. ¿Qué van a hacer con la reforma tradicional? Ya eso dijiste acá que no. Bueno, quiero debatirlo. No, lo van a hacer por la vía de los convenios. Imagínate. Pero además... Que no es que no. Después las pasantías, el debate que están planteando los chicos, tiene que ver con las pasantías, el trabajo gratuito de la juventud. No, eso no es así. Y tiene que ver la reforma laboral con la reforma educativa. Vos estás en el Congreso Nacional, nadie tiene mayoría. O sea que todos estos temas que tienen que pasar por el Congreso... Bueno, por eso... Y nadie va a tener mayoría independientemente. Yo ahí no digo... Yo ahí he dicho... He dicho que el peronismo y Massa le han votado la ley de la justicia Macri, que es lo que... Sí, por supuesto, Massa. Massa ha sido clave. Pero el Frente para la Victoria no le votó la ley. No le votó ninguna de las leyes de las que estamos hablando. Ninguna. No, el pacto con los fondos buitres pasó por el Senado. La ley de ART pasó por el Senado. Ninguno de las... El impuesto a la ganancia en los salarios pasó por el Senado. Ninguno de las unidades ciudadanas. Por eso... No, bueno, la unidad ciudadanas va cambiando. Por eso se ha construido una fuerza nueva. Cristina ha dado garantía de seguir en el PSOE, Mariano. Por eso voy al tema. Vos dijiste que yo digo que es lo mismo Macri que el peronismo. Son dos cosas diferentes. Pero el PSOE ha negociado la ley de la justicia Macri. Es otra discusión. Es fundamental si uno quiere expresar un rechazo, no está de acuerdo, quiere que cambie el rumbo del gobierno, quiere que frene, quiere que cumpla alguna promesa electoral, tiene que votar a Cristina y a Tayana. No, lo que vos estás diciendo es una polarización tramposa, porque se votan diputados, diputadas provinciales, se votan concejales... ¿Se puede cortar boletas? No, 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 ningún corte de boletas. Se puede cortar boletas. Porque nosotros estamos luchando por una Argentina de los trabajadores, ningún corte de boletas. Ese es un negocio... Me parece muy bien. No, no es un negocio, es una realidad concreta. Son negocios punteriles. Nosotros queremos una solución para la mayoría trabajadora argentina. No lo vamos a arreglar con un cortecito de boleta. Con un mensaje electoral. Yo lo que estoy viendo, Abigail, viendo en vivo y en directo, es el conflicto del hospital Posada, que depende del gobierno nacional, donde quieren poner 12 horas a las enfermeras y enfermeros del turno noche. 12 horas de trabajo. Es que, ¿a dónde estamos? ¿A dónde vamos a ir a parar? Hay un régimen laboral para las enfermeras. Pero, ¿cómo quieren levantar la salud pública haciendo trabajar 12 horas los enfermeros? Nosotros tenemos un proyecto al revés. Es un trabajo insalubre. Sí, pero hay un régimen especial para las enfermeras. ¿Cuál es? 12 horas están imponiendo... ¿Vos conocés el conflicto del Posada? No, 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 no conozco... Ah, bueno, porque están de conflicto y salen por todos los medios. Por eso te estoy diciendo, pero existe hoy un régimen laboral para las enfermeras. Es un régimen especial. Y hoy están trabajando dobles turnos por los salarios de hambre que tienen. Cosa que pasa en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y pasa en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Y ahora le van a sacar totalmente las retenciones a la soja y ese... A las empresas automotrices. A las automotrices. Con el voto de ustedes. No, no. Estás hablando de otro tema. De las autopartistas. No, no. A las automotrices para favorecer a las autopartistas. Siempre hay un cuento. ¿Quién trabaja en las automotrices? Siempre hay un cuento. ¿Quién trabaja en las automotrices? ¿Cuánto trabajo trabajó, origina en las automotrices? Porque si no parece que se habla... ¿Pero por qué le bajan el impuesto a las compañías que ganan muchísimo dinero? ¿Quién trabaja en las automotrices? ¿De financian el Estado? ¿De financian el Estado bajándole el impuesto? Mirá, de Naza. Yo creo que fue un proyecto porque defendes el trabajo de miles y miles de personas que trabajan en la industria automotriz. Porque defiendo el trabajo. Y gracias a Dios en Argentina es fuerte. Porque defiendo el trabajo de todos los grupos económicos. Estoy en contra del convenio de Vaca Muerta, que es el convenio insignia para la reforma laboral que viene. Y ya han quedado dos petroleros donde había tres. Eso para que las empresas inviertan. Arenasa, para que las empresas inviertan. Ahora, ¿qué pasó? La producción petrolera en lo que va del año bajó el 8%. Y ahora va a seguir un nuevo tarifazo en noviembre. Le pagan el triple del precio internacional del gas en Boca de Pozo. Acá hay que cambiar de raíz toda la política económica. ¿Por qué ha fracasado? Tenemos que hacer de nuevo, mi trono. La realidad es que hay fracasado. Y bueno, si vamos para atrás cada vez, hay que replantear el país. Mirá, desde el Frente de Izquierda, y en particular desde el Partido Obrero, enfocamos el problema de la seguridad de arriba para abajo. ¿En qué punto? En el delito organizado. Por supuesto que el agravamiento de la miseria social agrava, ensancha las condiciones para el reclutamiento del delito. Y no cabe ninguna duda. No hay que ser experto para darse de cuenta que el retroceso argentino de los últimos 40 años ha creado la inseguridad que tenemos hoy. Ahora, el problema más grave que tenemos es el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero. Es decir, el delito organizado y el amparo institucional del delito organizado. Y eso es lo que no se toca. Porque tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la bonaerense han venido distintas cúpulas de terrible compromiso con pasados delictuales. Se puso a Bresi por parte de la gobernadora Vidal, que todo el mundo dice, la gran gobernadora. Lo pusieron a Bresi, que había sido separado por haberse constatado coimas para que no hubiera secuestro de determinados empresarios. Y lo pusieron a Bresi. Se sigue colocando a las mafias de la bonaerense en el mando de la policía. Luego, la justicia, somos partidarios de la elegibilidad de los jueces. Y en lo inmediato planteamos que se abran los registros de las comisarías a comisiones electas populares. Acá tiene que haber más control democrático. No menos. No más policía y mano dura porque ya desde Bloomberg venimos con esa línea y no ha dado ningún resultado. Eso está a la vista. Ahora sí se lo te voy a dar para la sola. Tuvieron una verdadera coalición de las justas en la ciudad y en el país. Nos tenemos que ir, Pietrola, nos corren. Gracias, Pietrola, por esta tarde.